Mundo curioso. Conozcan a King of Dark, la modelo sudanesa con la piel más oscura del mundo. A Jaquín Getswet le sugirieron blanquearse la piel, pero ella se negó y ahora es conocida como la reina de la oscuridad. Es una modelo sudanesa de 27 años de edad que ha llamado la atención por su belleza y su oscuro tono de piel. Esta joven de labios carnosos cuenta con una determinación imparable y está rompiendo las barreras de la belleza convencional, al tiempo que se convierte en inspiración para sus seguidores. Su vida no siempre ha estado rodeada de glamour. Ha sido una lucha constante contra aquellos que la humillaban. Como refugiada que crecía en campamentos de Etiopía y Kenia, Naquín nunca se avergonzó del color de su piel, pero cuando su familia emigró a Estados Unidos y ella tenía 13 años, y la hacían sentir inferior, algo que ella no entendía, pues nunca antes había tenido que lidiar con el racismo. Algunos le tenían miedo, mientras que otros se burlaban de ella. Las cosas mejoraron cuando se mudó a Minnesota para cursar la secundaria y conoció a otros niños sudaneses, pero en realidad nunca sintió que encajaba. Desde su incursión en la industria de la moda, ha destacado la importancia de los derechos de los afrodescendientes, convirtiéndose así en una vocera de este tema. El exceso de melanina en su piel provocó que ahora sea conocida como King of Dark, la reina de la oscuridad, título que acepta felizmente. En una entrevista, señaló, Me gusta el nombre, no hay nada malo con la oscuridad, y ser llamada reina es la cereza del pastel. El negro no es el color de la tristeza o la muerte, o el mal, es solo la forma en que ha sido tratado durante tantos años. Así que soy la reina de la oscuridad, que trae luz y amor a quienes me rodean. Esta joven se ha convertido en un ícono de la moda, y aunque se siente orgullosa de su melanina, señala que no a todos le parece agradable. Si te gustó este video, por favor, dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos. Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.